www.agiras.net.es, el portal de Girón. www.agiras.net.es, el portal de Girón. www.agiras.net.es, el portal de Girón. Primeramente, buenas noches, señor panelista, de igual manera a toda la ciudadanía del distrito de Girón, buenas noches. Agradecerles por esta invitación y que es la manera de propagar acerca de las estrategias que la policía va a implementar para el control del orden público, así como para el control antidelincuencial. Por avecinarse las festividades tanto navideñas como de fin de año, a nivel de zona, es decir, a nivel de provincia, se está implementando operativos y estrategias a fin de efectuar un mejor control. No es desconocido tanto para nosotros como policías y como para la ciudadanía y los medios de comunicación que en los últimos días hemos tenido un incremento en el robo a domicilios, en el robo a personas, producto mismo de las festividades que se han desarrollado en el distrito de Girón, en el cantón de Girón y que esto de alguna manera facilita el accionar de la delincuencia. Por cuanto, hace unos minutos casualmente veíamos un video en que la ciudadanía da la oportunidad para que el delincuente haga de las suyas. Entonces a eso están encaminados los operativos, hacer un llamado a la ciudadanía para que esto no le genere molestias y más bien se sienta advertida y colabore con los procedimientos de la policía. Vamos a hacer operativos móviles antidelincuenciales, que esto consiste en que vamos a parar su vehículo, le vamos a pedir que nos colabore, que se baje, le vamos a realizar un registro tanto del vehículo como de las personas y posterior se retirará si es que no presenta alguna novedad con la situación legal. La semana anterior se dio un operativo, esto fue a nivel nacional mayor y que también arrojó resultados, asimismo en una forma sorpresiva, varias entidades como la policía, elementos de tránsito, SRI, bueno, un poco de instituciones realizaron esto y también arrojó resultados, favorables para la ciudadanía en contra de la delincuencia. Sí, son operativos interagenciales que lo realizan a través ya de la coordinación desde Quito. Este operativo tuvo el nombre de Pionero, fue exclusivamente para la situación del control de tránsito. Esto en relación al pedido de las compañías que legalmente están constituidas ante tanta informalidad, fue por este motivo que a nivel nacional se desarrolló el operativo llamado Pionero durante el fin de semana. Ahora, aquí en Girón también hemos podido advertir, o la semana anterior lo pudimos ver, que también se desarrollaron algunos operativos en las calles, ya en lo que es competencia exclusiva de la policía aquí del Cantón Girón. También, ¿qué resultados ha dado sobre ello, Mayor? Sí, casualmente, aquí tengo un pequeño informe para dejarle, para que usted de alguna manera multiplique a la ciudadanía. Se está haciendo operativos de control de tránsito, como es competencia de la Policía Nacional en el sector urbano, únicamente la vía estatal corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, los operativos van encaminados a la informalidad, la ley de tránsito es una sola, no ha cambiado, y nosotros estamos únicamente para aplicarla, eso que entienda la ciudadanía, no se trata de ser bueno o malo en ese sentido, sino únicamente a nosotros nos corresponde aplicarla, más no interpretarla. En ese sentido, nos hemos reunido algunas veces con representantes de los gremios de los conductores, eso se les ha explicado, que no está en nuestra potestad permitir tal o cual situación, sino únicamente lo que la ley establece. Ahora, Mayor, en los próximos días van a desarrollarse otros tipos de operativos, también dentro del Cantón Girón, obviamente todos ellos son sorpresas, y que están enfocados a precautelar el orden y evitar actos delincuenciales. Sí, casualmente, insisto, por el advenimiento de las festividades navideñas y de fin de año, se ha incrementado una serie de estrategias, de operativos, más de lo normal, extraordinarios, a fin de dar la percepción de seguridad y contrarrestar, eliminar la oportunidad al delincuente para que sea la ciudadanía víctima de robo a domicilios, de robo a personas. Casualmente, estamos implementando a partir de la semana anterior, tanto en la apertura como al cierre de las entidades financieras, existe la presencia policial para que de esta manera no tener problemas de asaltos a las entidades financieras, como ha ocurrido en Cuenca y en Guayaquil también, que tuvimos el robo de dos vehículos blindados por fuertes sumas de dinero. Ahora, una situación que pone a veces en desventaja, si cabría el término, a la policía es a lo mejor el número de efectivos con que se cuenta y en la sesión que hubo en la reunión del pasado miércoles se daba fe de aquello de parte de la policía de que el personal sí está haciendo falta un incremento aquí en el cantón Girón o en el distrito. Sí, de acuerdo al nuevo modelo de gestión establecido por las empleades, tenemos un déficit, tenemos un déficit de recursos humanos, pero esto no va a limitar, si tenemos que doblar esfuerzos lo vamos a hacer, pero siempre es necesario que tanto las autoridades y la ciudadanía en sí comprenda que no estamos cubiertos como deberíamos estar de alguna manera con relación al recurso humano. Obviamente esto limita la capacidad operativa, por ejemplo aquí hay parroquias que muchas veces tiene que quedarse un miembro policial y hasta dos, que como entenderemos dos policías en un patrullero disminuye mucho la capacidad operativa y obviamente su actuar será deficiente, pero ante esas adversidades estamos formando estrategias para agrupar a las UPC para hacer los operativos mínimo en un número de 6, 7 policías y de esta manera brindar un mejor servicio a la comunidad. Ahora hay una queja ciudadana que es común a veces de que la petición de auxilio a la policía en muchas de las ocasiones es demorada. Sí, pienso que eso se da en este sector por la ubicación geográfica. Tenemos muchos problemas, muchas quejas, muchas falencias en lo que corresponde al sector de Sarayunga, al sector de Pucará, al sector de San Rafael, que en realidad muchas veces la señal, la tecnología para la comunicación no es la adecuada. Y de igual manera aquí en Girón tenemos a veces por el déficit de personal que atender con un patrullero las 24 horas, es decir, durante las 24 horas siempre estará un patrullero de turno, que ese cubre las necesidades, pero abarcamos Zapata, abarcamos abajo hasta el Chorro, hasta el Pongo, entonces eso limita la capacidad, la respuesta eficaz, tomando en cuenta que nosotros como un tiempo máximo tenemos de reacción de 10 minutos, es decir, que una vez que usted realice la llamada, máximo en 10 minutos deberíamos ya estarle prestando el auxilio. Siempre es bueno analizar estos temas porque más allá de una queja, esto nos ayuda a tomar los correctivos y en el caso, en el caso de que exista algún tipo de negligencia por parte del servidor policial, también para tomar los correctivos. Ahora, hay otra queja también que a veces al llamar al ECU 9-11 es demasiado tiempo que se toman en despachar a la unidad de socorro, no hablemos solamente de policía, sino que ellos manejan ministerios de salud pública, bomberos, ejército, que hasta que llegue al organismo pertinente también existe un tiempo muy alto de respuesta. Sí, casualmente uno también, como ha hecho las veces de usuario, hay veces que la señal de la radio de comunicación no nos facilita la comunicación valga la redundancia y ha tenido que hacer uso del teléfono por medio del 9-11. Tomemos en cuenta que en el 9-11 trabaja personal, los que receptan las llamadas son personal civil y muchas veces la persona que pide el auxilio en realidad se encuentra desesperada porque necesita el socorro inmediato, pero las personas no se involucran, hay esas falencias, pero que yo sé que poco a poco están recibiendo capacitaciones continuas a fin de hacerlo más oportuno y más rápido el auxilio, porque sí, hay veces que nos piden una dirección, nos piden si de pronto hay un sospechoso, nos piden con qué ropa está vestido o muchos datos que nosotros consideramos que no son necesarios y lo que queremos es que nos mande, bien sea a los bomberos o bien sea a la institución que necesitamos, pero tenemos que ser un poco pacientes, tomando en cuenta que sin esta información a ellos también se les dificulta direccionar a la persona o a la entidad para que les preste el auxilio. Ahora aquí en Girón, en Santa Isabel existe la opción del 115. Sí, el 115 es una línea directa hacia la base, hacia la prevención, en el caso de Girón, aquí a la sujefatura y en el caso de Santa Isabel a la OPC, donde le conteste el policía y se evitaría la toma de datos, tomando en cuenta que el policía que recibe la llamada trabaja aquí en Girón y está más familiarizado con las direcciones, entonces conoce y puede dirigir el auxilio, dirigir la unidad más oportunamente. Ahora, Mayor Yepes, al inicio de este diálogo comentábamos justamente del incremento de algunos actos delincuenciales, delictivos en Girón, hablemos de robos, hablemos incluso de un asesinato que se dio en el mes de julio. ¿Qué tratamiento, cómo se han dado las investigaciones en estos casos? En lo pertinente obviamente a la apodidad suya. Bien, aquí lo que tenemos un incremento, o sea, no incremento, si hacemos un balance en relación a la estadística del 2015 y 2016, estamos en un término medio, obviamente lo ideal sería la tendencia a la baja, a disminuir, porque para eso estamos aplicando estrategias, procedimientos y eso sería el éxito. Pero, ante esta situación tuvimos en cuenta que tenemos muchas vulnerabilidades en el distrito de Girón, tomando en cuenta que los domicilios por cultura pasan muchas veces abandonados, tenemos mucha situación de gente que son migrantes y tenemos hasta cierto punto, no hemos desarrollado una cultura de seguridad por parte de los ciudadanos. Para eso está encaminada a las charlas, estamos ofertando el encargo domiciliario para la ciudadanía que sepa que cuando se va de viaje, que cuando se va de vacaciones, tiene la potestad de acercarse a la policía y decir que ese domicilio va a estar deshabitado por cuatro, por cinco días o por los días que se ausente. Y para nosotros tener en cuenta, realizamos un registro y ponerle más atención y patrullar con más prolijidad ese domicilio. O sea, eso está dentro de nuestros servicios que estamos ofertando. En torno al asesinato ocurrido a mitad de este año, también se han dado resultados positivos en cuanto a la investigación y en la nota inicial dábamos a conocer un video que nos ha enviado el Ministerio del Interior, en el cual ya al parecer hay una solución a este tema. Sí, es un caso de alguna manera que ya está resuelto en relación a que ya la DINASED realizó las investigaciones conjuntamente con Fiscalía, se llegó a establecer por parte de las autoridades un grado de responsabilidad. Estas personas que en un inicio eran sospechosas, se acogieron a una figura legal que es el proceso abreviado y de esta manera existe ya una sentencia y ya están en el Centro de Rehabilitación Social ya de alguna manera cumpliendo la condena. Es decir, ellos aceptaron que son los autores del crimen. Aceptaron su participación y de alguna manera el grado de responsabilidad de cada persona. Ahora, Mayor Yepes, otra de las responsabilidades que ustedes tomarán según hemos podido conocer es el control en cuanto a permisos de funcionamiento, los horarios que cada local tiene, hablemos licoreras que a veces es lo que mayormente causa inconvenientes para el control por parte de ustedes y mucho más en la parte del ENTAG. Sí, casualmente como hemos venido manteniendo reuniones constantes con las autoridades, con el señor jefe político, con el señor comisario que es la autoridad competente para el control, obviamente con el respaldo de la policía, a fin de primeramente categorizar a través de las autoridades competentes, de las autoridades que rigen este tipo de permisos de estos locales de funcionamiento para una vez después de que se establezcan qué función van a asumir, qué razón social van a tener para establecer los controles. Porque en realidad en este sector tenemos un problema de alguna manera de que se oferta mucho licor artesanal. Entonces tenemos que buscar la parte legal de alguna manera para que esto se corrija y poder tener los resultados deseados. ¿Y locales que bajo el letrero de tienda son cantinas mayoribles? Sí, casualmente con el señor comisario se está realizando un trabajo a fin de identificar estos locales, no con el ánimo de perjudicarles, porque sí, constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho al trabajo, pero no nos olvidemos que tiene que ser un trabajo lícito, contemplado dentro de la legislación como legal, entonces bajo estas circunstancias el hecho de comercializar licor artesanal sin un registro sanitario es ilegal. Eso por favor a la ciudadanía que tenga claro, entonces bajo esas circunstancias serán sujetos de aplicaciones de cierres, de clausuras y bueno ese tema y a la aplicación de la ley a la maneja el señor comisario y a través de la intendencia. Ahora, se han dado cierres en algunos lugares, hemos visto que cierran una, dos, tres veces el local, pero enseguida abren y siguen con la misma actividad, ¿qué solución darle a ello mayor? Bien, yo pienso que ya esa es una responsabilidad de las autoridades de aplicar la ley, como yo manifestaba ese día en una reunión, tenemos claro que la ley hasta tres veces, hasta tres clausuras son de alguna manera permitidas, pero a partir de la tercera ya se daría la clausura definitiva, eso establece claramente el reglamento. En caso de no haberse aplicado de esta manera, tienen la potestad de denunciar ante el señor jefe político, ante la policía que nosotros también elaboraremos un parte o un informe para pasar a la gobernación y que tomen los correctivos, porque en realidad aquí la responsabilidad es de todo, tanto de la ciudadanía, tanto del consumidor, tanto de los dueños de los locales, de la policía y de las autoridades competentes, que para eso están en sus funciones. Con los operativos que se vendrán mayor, es obvio que a muchos a lo mejor les incomode, otros se resistan, pero si todos cumplimos no hay de qué temer. Sí, yo pienso que esto valga la oportunidad, agradeciéndoles nuevamente, un llamado a la colaboración a la ciudadanía para que entienda nuestro trabajo, no es el ánimo molestarle ni interrumpirle, peor aún, generarle molestias o quitarle tiempo, casualmente se van a hacer unos registros en las inmediaciones de las entidades financieras, no porque usted de pronto tenga tal o cual característica física, usted va a ser sujeto de un registro, no, es a todos sin direccionamiento, eso que entiende la gente, que no hay ningún tipo de dedicatoria, sino que simplemente estamos cumpliendo con disposiciones que vienen desde el Ministerio del Interior, es decir, toda persona que se encuentra en una inmediación, en las inmediaciones de una entidad financiera, de alguna manera resulta sospechoso. Entonces, de pronto si el patrullero se le acerca y le pide que le va a hacer un registro, que le colabore, que no lo tome mal, más bien que dé las facilidades y así más rápido hacemos nuestro trabajo, y de pronto, eso no quiere decir que le estamos dando un mal concepto como persona, de su apariencia física, para nada, o estigmatizando por tal o cual situación, eso será un proceso normal que se va a desarrollar todos estos días como fuente, como una forma de control para evitar que se nos, de pronto tener un robo de alguna entidad financiera. Bueno, y aquí cabe ese dicho, no lo eres, no lo temes. Exactamente, entonces ese es un llamado porque en realidad tenemos aquí la presencia de muchas personas que son migrantes, que han estado en otros países, que son muy respetuosos de la ley, entonces aprovechar más bien de esa situación y que esa gente nos colabore, porque en otros países la ley es manejada de una mejor manera, entonces que por favor, en ese sentido, sean pacientes y que todo salga sin problemas. Para ir concluyendo, Mayor, usted tiene un informe sobre actividades de la semana que se han cumplido aquí en el Cantón Girón, si nos ayuda. Sí, por ejemplo, tengo aquí, es un boletín de prensa de las actividades más importantes, no con esto se quisiera sustentar a la ciudadanía, pero sí advertirles que se está entregando, por ejemplo, esta semana se han entregado 53 citaciones a conductores por diferentes causas, existen 5 vehículos retirados de películas antisolares, no está permitido el uso de películas antisolares, valga la redundancia, oscuras, esto genera sospecha, aparte que la ley de tránsito esto sanciona, un vehículo retenido por informal en el Cantón Girón, dos motocicletas retenidas por no presentar la respectiva matrícula, dos personas detenidas por encontrarse dentro de las investigaciones por el presente delito de asesinato, esto con relación al tema que ya le había manifestado, dos personas fallecidas por muerte natural, dos personas detenidas por boleta de apremio personal, esto por favor, igual, un llamamiento a la ciudadanía que cumpla sus obligaciones y que nos eviten más bien pasar esos contratiempos porque en realidad no son delincuentes, o sea, no necesariamente, pero existe, si existe una boleta de detención, tenemos que hacerla efectiva, eso que entiendan, por favor. Capacitaciones, se ha incrementado 18 botones de seguridad, reunión con los moradores de Cachi, conjuntamente con el personal de servicio de tránsito y el señor jefe de la unidad municipal de tránsito de Girón en el tema transporte comunitario, un espacio público recuperado. Esto, por ejemplo, es un eje transversal que la policía está en la obligación de identificar tal o cual espacio público que de pronto se encuentra deteriorado en su estructura, en su apariencia. Entonces, conjuntamente con las autoridades, hacemos una minga y de esta manera la desentamos y es un espacio público recuperado porque eso también genera inseguridad. Bien, agradecemos la presencia del mayor Nelson Yepes, jefe del distrito de policía del cantón Girón, que como ya dijimos, corresponde a los cantones Pucará, Santa Isabel, San Fernando y Girón. Gracias, Mayor, por su presencia. Hacemos una pausa y ya regresamos enseguida.